¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, espero que ustedes también estén súper bien y bienvenidos a mi primer video. Les voy a estar enseñando mi rutina tipo Skincar. Skincar, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Ok, les voy a explicar un poquito. La verdad es que yo no me hago una rutina gigante. Bien, más que todo no es porque yo no me quiera cuidar la piel, sino que es porque me da flojera. Así que, pues, bueno. Ok, lo primero que hago es amarrarme el cabello, súper sencilla para despejarme el cabello. Para no perder tanto tiempo, pues me lo hago súper rápido. Al igual de que me despejo el rostro, me despejo con la chasquilla o el flequillo, con un pinche bastante sencilla. Bien, y luego lo que comienzo por hacer es, ahora sí, limpiarme el rostro súper bien con unas toallitas húmedas que lo hago si no estoy maquillada o si estoy maquillada. No importa, lo hago de cualquier manera. Luego caras, las tiktoker, R. Y luego me pongo esta mascarilla que la verdad es que es bastante sencilla. Es como tipo un jabón, te limpia el rostro, me lo pongo dos veces a la semana, pues para por si hay alguna reacción alérgica o algo así. Pues lo que hago ahora es darme unos masajes redondos. Me voy haciendo masajitos redondos en mi rostro y espero un ratito. Siempre hago caras, ahora estoy leyendo la verdad las cosas para saber si estoy haciendo bien las instrucciones. Siempre lo hago porque siempre se me olvidan las cosas, así que eso. Todo lo que hago es seguir haciendo masajes circulares para pasar el tiempo. Bueno, aquí sigo modelando y ahora voy a hablar, así que estén atentos. Bueno, pues ya esperé un ratito. La verdad es que hay que esperar súper poquito. Hay que esperar como cinco minutos, la verdad. Y es como para que, no sé, como para que se seque. La verdad es que esto, no sé, yo sé que yo lo ocupo como dos veces en la semana. Así que, así que ahora me lo voy a sacar con agüita. Ok, aquí lo que hice fue lavarme el rostro y hacer movimientos circulares. ¿Por qué hice estos movimientos? Porque como esta mascarilla es tipo jabón, te limpia muy bien el rostro. Se me hizo pues más espumita y aproveché de limpiarme mejor la cara. Y eso fue lo que hice todo el tiempo. Súper bien. Hice movimientos redonditos. Aquí fui bailando. Y eso, así que ahora sí me voy a enjuagar y me voy a secar el rostro. Ok, aquí les estaba explicando que tenía que ir a cada rato al baño y todo eso para limpiarme el rostro. Así que no podía grabar todo el tiempo. Estoy grabando así pues porque el audio salió muy mal. Ahora les estoy explicando que no utilizo este tipo de cositas para sacarme los puntos negros. O no me los saco para que se me salgan solitos. Es porque me dejan hoyitos en la piel, me dejan agujeros y se me irrita la piel. Así que les recomiendo no utilizar eso. Aunque todos tenemos pieles distintas. Pero si son de piel muy débil, no lo utilicen, por favor. Ok, aquí les estoy mostrando. Sí, hay unos agujeritos. Pero no se ve muy bien. La verdad, perdón por las tomas. Y pues eso. Así que bueno, ahora ahí me estoy mirando. Y bueno, ahora lo que seguí por hacer fue hablar y hablar. Pero luego ahorita, en un rato. Ahora, me estoy agregando un jabón que me limpia mucho el rostro. La verdad es que me ayuda muchísimo. Me ha ayudado bastante porque es para piel grasa. En sí. Entonces, la verdad es que me ayuda muchísimo. Así que pues me doy masajes circulares. Y les pido una disculpa porque no grabé cuando me saqué esto. Pero esperé cinco minutos y ya me lo saqué con agua fría. Y ya está. Ok, puse este clic porque en esta parte me dio mucha risa que les mostré mi granito. Literal, les mostré un grano gigante que tenía la frente. Así que para que lo vean. Ok, aquí les voy a explicar por qué todas las tomas salieron horriblemente mal. Y pues les pido una disculpa. Es mi primer video así que no sé editar muy bien. Bueno, ok. Les voy a explicar algo. Lo que les decía acá. Era que pues no todos los días me exfoliaba el rostro. Ya que me podía hacer un tipo de irritación o todo eso. Así que eso. Aproveché ahí de ir a buscar mi cremita para la hidratación porque la tenía abajo. Así que bueno, ahí me daba miedo grabar para allá. Pero lo que hice fue seguir grabando como normalmente iba a grabar. Ahí tomé el celular. Pues para poder más que todo buscar el limón y el azúcar. Así que eso. Ok, no sé por qué el audio grabó solamente hasta ahí. Pero bueno, voy a seguir explicándoles. Ok, lo que hice fue explicarles pues los del limón y todo eso. Aquí van unos cuantos bloopers que no sabía dónde poner la cámara. Y me veía pues horriblemente mal. Pero no importa que ya pues estaba mostrando más mi mano en el video que mi cara haciendo esto. Aquí no sabía si les había dicho la cosa esta del limón y todo eso. Y se lo expliqué como 25 mil veces. Así que bueno, aquí estoy apoyando el celular. Y pues ya lo que hice fue hacer pues mi exfoliante. Y ya está. Eso es lo único que hice para hacerlo. Ok, aquí comencé pues a exfoliarme lo que es la cara pues con el exfoliante que acabo de hacer. Y todo eso hay que hacer movimientos circulares. Y pues es como uno normalmente se exfolia la cara con algo completamente normal. Así que eso. Bueno aquí ya tenía que esperar 10 minutos y mientras pasaba eso se me ocurrió exfoliarme pues lo que es los labios. La verdad es que se me veían mucho más rosaditos y mucho más lindos. La verdad es que sí noto un cambio bastante grande en mis labios. Ok, aquí estaba explicando que iba a poner pues el data pues tipo mi tele. Así que pues eso aquí les estoy poniendo un poquito de cómo hago esto. Y hablando un poco y volviéndome loca. Arre. Y eso. Bueno aquí les expliqué que ya terminé de poner esto y pues ya estaba viendo la serie para pasar un ratito y eso. Bueno aquí ya estaba ya había pasado el tiempo. Así que pues les estaba explicando que me iba a ir a enjuagar esto porque entre ya que vi bastante tiempo la serie. Pues ya pasó bastante tiempo desde que me puse esta cosa pegajosa. Y ahora les pedí perdón como siempre. Les pido perdón por el fondo. La verdad es que ya había guardado todo. Así que ahora lo último que hice de mi rutina fue hidratarme el rostro. Así que eso. Y pues ahí pues ya. Pues ya de nuevo me vuelvo loca. Arre. Y pues ya estoy hablando sola. No sé qué digo ahí. Así que eso pues me hidrato súper bien la cara. Y ahí ya termina esto que es mi rutina de skin card. Así que eso la verdad que parece una rutina más de noche que de skin card. Porque es lo único que hago en la noche. Así que eso. Ya termino. Bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Denle like. Suscríbanse aquí abajo. Y no olviden seguirme en TikTok. Así que bueno. Eso. Denle like si quieren un video de cómo es que me maquillo. Y eso así que. Te invito.